Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Televisa quiere que mirada de mujer tenga artalía. Desde hace semanas Televisa está buscando a su candidata perfecta para esta historia, la cual es un refrito de televisión asterca. Pues esta novela es considerada como la mejor de su competencia, y ahora que estará en Televisa, saben de entrada que la historia es buena, y que solo necesitan al elenco indicado, para que logre cautivar al público, al igual que otros países que han hecho la misma producción. Al parecer una de las candidatas que buscan, es Talía, ya que la consideran perfecta para este papel. Es por ello que ya le enviaron el libreto a Talía hasta Estados Unidos, y según informó Basta. La actriz prometió leerlo, revisarlo y meditar su decisión. Otras actrices de las cuales se ha rumorado podrían dar el ancho a esta historia son. Mayrin Villanueva y Letty Calderón, pues sus perfiles quedarían muy bien, ya que tendrían que interpretar a una señora madura divorciada que se enamora de un joven escritor. En el caso de que Talía aceptara, regresaría a la pantalla chica tras 18 años de dejar este tipo de proyectos. Sin embargo, Talía actualmente prepara su nuevo disco, así que tendría que buscarse el tiempo para promoverlo, y meterse a un foro de grabaciones. De cualquier forma las candidatas son Talía, Mayrin Villanueva y Letty Calderón, pues consideran que son las indicadas para llevar el peso de la novela. ¿Tú qué opinas? Suscríbete para más videos. ¡Gracias!